A mí me llamaron un día, no sé si por error de agenda, me llamaron un día para proponerme si quería dirigir Spanish Movie y en cuanto leí el guión dije, por supuesto que sí, gracias por ofrecerme este guión y para adelante. Es una comedia que parodia los grandes éxitos del cine español y hemos hecho un guión a través de una excusa argumental, hemos ido sucediendo secuencias míticas o muy reconocibles de películas como Los Otros, Volver, El laberinto del fauno, El orfanato, No es país para viejos, Mar adentro, o sea, muchísimas películas, o sea, todas las que el público pueda tener en su recuerdo, incluso si no lo tienen no pasa nada porque es una comedia que funciona por sí misma, pero entonces hemos metido todo esto en un guión y lo que ha salido es Spanish Movie. Cuando me dijeron de hacer esta película lo primero que hablamos fue de a quién cogerías como actores para hacerla y pues obviamente quiénes son las personas que más risa me provocan dentro del panorama del cine español. Entonces pues ahí estaban Silvia Abril, estaban los chicos de Muchacha Danui, estaba Eduardo Gómez, estaba Alexandra. Alexandra, de hecho, es el personaje protagonista que es una especie de Penélope Cruz de Volver, de hecho es el hilo conductor, es la chica que llega a la casa donde suceden cosas raras, entonces con ella entramos en la película y vamos descubriendo a los personajes, entonces su personaje es el más normal, es el con el que el público se puede identificar un poco y es el menos alocado, al menos al principio. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? Pues ha sido un problemón porque era no parar de reír, o sea, ha habido momentos que no se podía decir ni acción porque estábamos riendo, porque son realmente, están completamente locos la mayoría, realmente son un terremoto. Pues espero que el público, no sé cómo va a reaccionar el público, yo sé cómo reaccionamos nosotros viendo lo que estamos rodando y nos reímos, entonces el público, no sé, espero que se divierta, claro, es una comedia, es que ahora estoy en un proceso en el que no puedo pensar cómo va a reaccionar el público, ahora empiezo en dos días, empiezo el montaje y en hacer la película lo más divertida posible, o sea, el público no tengo ni idea de cómo va a reaccionar, supongo que se reirá.